Hola a todos los saludes de Costa Rica donde los doctores Spilat, Centurión y Orlich nos han preparado un congreso fantástico. Hemos pasado de la teoría a la práctica. Hemos hablado de biometría, de lentes intraculares, de toricidad, de asfericidad, casos desafiantes, cirugías complicadas, cirugías de catarata en casos difíciles. Así que este congreso es para no perderlo, para no perderse. Así que si usted no vino este año, acá lo esperamos el próximo año en cirugía de cristalino para Centroamérica y el Caribe.